Muerte cruzada de poderes en Ecuador. El presidente Guillermo Lazo disolvió el miércoles al Congreso para evitar ser destituido en un juicio político. La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días tras la publicación del decreto de disolución, se convocará elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años que comenzó en mayo de 2021. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Las fuerzas militares y policiales de Ecuador manifestaron su respaldo al presidente. La sede del Congreso amaneció bajo resguardo militar y policial, mientras que el Palacio de Gobierno estaba custodiado por un puñado de uniformados. La izquierda, que era mayoría en el legislativo, condenó la decisión de Lazo. Reiteramos que el decreto emitido en esta mañana de muerte cruzada por parte del presidente de la República es ilegal, porque no hay en este momento conmoción interna ni grave crisis política. Lazo acudió el martes ante la Asamblea Nacional para defender su inocencia ante las acusaciones por su puesto peculado. Es señalado de haber continuado con un contrato para el transporte de crudo firmado antes de que llegara al poder, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado. El contrato dejó pérdidas por más de seis millones de dólares. El mandatario, que no ha sido procesado por ningún delito, pidió a la Fiscalía investigar el caso. La noticia de la disolución del Congreso fue recibida con opiniones divididas en las calles. Desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para que todas las fuerzas políticas participen en las nuevas elecciones. No creo yo que haya inestabilidad y además no lo deseo. Ojalá y los hermanos ecuatorianos puedan resolver esto así, con este procedimiento, si se va a convocar a nuevas elecciones. Ecuador ganó fama de ingobernable luego de forzar la salida de tres presidentes entre 1997 y 2005 a punta de protestas, hasta la asunción del socialista Rafael Correa.